Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestro encuentro en donde vamos a revisar el temario de la PAES de la prueba de invierno que van a rendir ustedes en junio de 2023. ¿Qué sorpresa trae este temario? Bueno, la mayor sorpresa es que el 50 a 60% de las preguntas de la prueba de ciencias en la parte común son de habilidades científicas. Ya así, muy importante esto que vamos a revisar, por supuesto, aquí en este video. Para elaborar este temario se consideraron los criterios de pertenencia, relevancia y equidad para una prueba de altas consecuencias, la implementación de las bases curriculares del año 2016 y la priorización de objetivos de aprendizaje hecha por el Ministerio de Educación a propósito de la pandemia que todavía nos afecta. Para el desarrollo, para el proceso de admisión 2024, la batería de prueba de ciencias está formada por un módulo común para todos, un módulo electivo para los egresados de formación humanista científica y un módulo técnico profesional solo para aquellos egresados de colegios técnicos profesionales. ¿Ellos pueden usar, profesor, y rendir esta prueba de módulo electivo de biología física o química si quieren? Sí, pero los que estudiaron en una formación humanista científica no pueden optar a este módulo técnico profesional. La principal ventaja del módulo técnico profesional es que incluye menos contenidos. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a ver a continuación? Tanto el módulo común, electivo y técnico profesional consideran los objetivos de aprendizaje de ciencias naturales y las habilidades científicas. ¿Ya? Para este proceso, lo que les adelantaba, se considera que entre el 50 y el 60% de las preguntas del módulo común corresponden a habilidades científicas. Eso se va a evaluar. Y en el módulo electivo también, un 10 a 20% apuntan a estas habilidades. ¿Está bien? Así que podrían tener hasta un 80% de las preguntas relacionadas con habilidades científicas que vamos a revisar ahora y que les tengo grabado, por supuesto, aquí en mi canal. Esta prueba de ciencias incluye 80 preguntas de 4 o 5 opciones de respuesta cada una. 54 son del módulo común y 26 del módulo electivo, física, química o biología o técnico profesional. ¿Cómo se estructura esta prueba? Hay 18 preguntas de biología, 18 de física y 18 de química. Para todos son 54 preguntas más las 26 del electivo o del módulo técnico profesional. Ahí están las 80 preguntas. ¿Está bien? Profesor y este módulo electivo incluye algunos contenidos adicionales y el módulo técnico profesional no incluye contenidos adicionales. ¿Está bien? De estas 80 preguntas, 75 van a ser consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán de carácter experimental. Dos horas 40 duras esta prueba de ciencias. Es importante y lo bueno es que lo destaca el DEMRE porque ahí se nos dicen a nosotros los profesores también. ¿Por qué profesor pasaste este contenido y no entró? ¿Por qué está aquí? Pues lo dice el DEMRE. La inclusión de un conocimiento en el temario no implica que sea preguntado en la prueba, ya que la cantidad de preguntas es menor al listado de temas planteados. Así que tenemos que estudiar estas áreas temáticas por igual todas, porque ustedes tienen que luchar por el puntaje máximo, por los mil puntos, por supuesto. Ya las vamos a ir desglosando cada una de ellas, ¿ya? No se preocupe. Aquí más adelante. Entonces, habilidades científicas evaluadas en las pruebas de ciencias. La habilidad que debe tener usted para determinar preguntas a partir del conocimiento científico. ¿Qué preguntas se hizo el investigador con esta información? ¿Cuál fue la pregunta problema más probable de él? ¿Te fijas ahí? Bien, ¿qué hipótesis está de acuerdo con los resultados obtenidos? Ya, todo eso tienen que manejarlo. Y lo tengo grabado aquí en mi canal, repito. ¿Qué evidencias sustentan a este modelo científico, a esta teoría o a esta ley? Identificar características de una investigación científica o su desarrollo socio histórico en cuanto a teorías, leyes, marco conceptual, modelos, objetivos, preguntas, problemas, predicciones, hipótesis, variables, diseños, experimentales, procedimientos, hasta las conclusiones. Todo esto lo tengo, repito, grabado aquí en mi canal. ¿Seleccionar procedimiento de investigación para resolver un problema científico? ¿Cuál fue el objetivo de la investigación? Usted lo puede determinar con la información que le dan. ¿Qué instrumento material está de acuerdo para usar de acuerdo a las variables? ¿Tipo de variable? Los tengo aquí en parte 1 y parte 2 de método científico. Las variables involucradas. ¿Cómo organizo los datos cualitativos, cuantitativos? ¿Cuál es cuál? Relación entre conceptos, modelos, teorías y leyes con un fenómeno científico en estudio para apoyar explicaciones o formular predicciones. Identificar patrones y tendencias. ¿Qué espera usted que va a ocurrir de acuerdo a como vemos los datos hasta este momento? Identificar conclusiones. ¿Qué inferencia me puedo formular en base a lo observado? En relación a evaluación, ¿cómo evalúo correctamente los resultados de una investigación? ¿Apoyan o no apoyan mi hipótesis? Evaluar evidencias que sustenten leyes, teorías, modelos científicos. Evaluar la coherencia o pertenencia entre las explicaciones, teorías, leyes, marcos conceptuales, modelos, etc. Evaluar la validez de la información científica, confiabilidad de la fuente, sus alcances y limitaciones. Evaluar el impacto mutuo entre ciencia y tecnología. Replicabilidad de los procedimientos o resultados de una investigación. Siempre tiene que poder ser replicado al experimento, ¿verdad? La investigación. Tengo que tener la capacidad de comunicar la información. Selecciono una estrategia para informar los resultados a través de gráficos, a través de tablas de valores. En fin, ¿verdad? ¿Comunico los datos cuantitativos o cualitativos considerando selección u organización en tablas, gráficos, modelos u otras representaciones? Así es que, ya saben, más, por lo menos el 50%, a 60, dice el DEMRE, de las preguntas del módulo común sobre habilidades científicas. Vamos a ver ahora las áreas temáticas de biología, física y química. Para todas las áreas temáticas, pero lo voy a decir solamente una vez, en todas las áreas temáticas se va a evaluar la capacidad del postulante para analizar investigaciones, teorías o leyes asociadas al área temática correspondiente o al contenido del área temática. ¿Ya? ¿Estaba bien? En todos, lo voy a mencionar una sola vez, pero en biología, en física y en química. Estructura y función de los organelos y estructuras celulares en procariontes o eucariontes. Puede ser y o eucarionte en realidad, ¿no es cierto? Porque hay organelos que están y estructuras en ambos. La cápsula solo en células procariontes, pero para el celular están procariontes, eucariontes vegetales, la membrana celular están todos, citoesqueleto, núcleo en aquellas células que los tengan, nucleolos, los retículos, ribosomas, lisosomas, peroxisomas, complejo de Golgi, mitocondrias, cloroplastos, vacuolas, centríolos, cilios, flagelos. Los principales organelos y estructuras en células procariontes y eucariontes que les tengo grabado también aquí en mi canal. Relacionar estructura y función en células intestinales, en células musculares, la neurona y células heritoras pancreáticas. ¿Qué estructura presenta? ¿Cuál presentará microbiosidades? ¿Cuál presentará una vaina de mielina? ¿Qué célula es incisial? ¿Qué te fijas? Todo eso tenemos que manejarlo. A nivel general, estas células, por supuesto. ¿Cómo intercambian sustancias, la célula y el medio ambiente? ¿Verdad? Por difusión, difusión facilitada, transporte activo. ¿Está bien? Transporte pasivo. Todo eso lo tengo grabado aquí en mi canal también. ¿Qué más? Aspectos biológicos integrados en la sexualidad humana, considerando los cambios físicos durante la pubertad en ambos sexos, los gametos y su importancia en la fecundación, características del ciclo ovárico. Se lo tengo grabado aquí en mi canal también, ciclo sexual o menstrual, porque no es solamente el ciclo ovárico, hay un ciclo uterino también. Método de control de la natalidad. También le tengo grabado esto en mi canal. Métodos naturales. Billings o genaus, temperatura basal y artificiales reversibles. Los hormonales de barrera y los parcialmente reversibles, ligadura de trompas, vasectomías. Características de las infecciones y transmisión sexual, nos dice el DEMRE, VIH, herpes, gonorrhea y clamidia. ¿Quién la produce? Virus, bacteria, rotista, cómo se transmite y prevención. Características de algunos nutrientes y biomoléculas, proteínas, hidratos de carbono, lípidos. La función de vitaminas y minerales en los seres vivos. Sólo en el módulo electivo. Barreras defensivas. Sistemas inmunes también se los tengo grabados aquí en mi canal. Barreras primarias, secundarias, terciarias. Tipo de defensa frente a patógenos, agentes patógenos, virus, bacterias. Importancia en las vacunas, cómo funcionan estas vacunas. Alteraciones en la respuesta inmune. Alergia, hipersensibilidad. Enfermedades autoinmunes. Rechazo a trasplantes de órganos. Eso es en el módulo electivo. Sistema inmune. Electivo de biología. Común. Sigamos con común. Para todos. Características del ciclo celular. Estructura de la cromatina. Su compactación. ¿Qué es la cromatina? ¿Dónde se compacta? G1, S, G2, M. Se lo tengo grabado aquí en mi canal también. Progresión normal del ciclo. Etapas de la interfase. Y la mitosis. Características. Cómo sé que la célula está en metafase. Cómo sé que comenzó la anafase. Su importancia en la conservación de la información genética. Y los procesos de crecimiento, desarrollo, reparación de tejidos y cáncer. Meiosis. Características. Considerar meiosis 1 y 2. Con sus etapas correspondientes. La contribución a la variabilidad genética. Como la permutación cromosómica. Principalmente. Y el crossing over. El entrecruzamiento. Contribuyendo a la variabilidad. La manipulación genética y su aplicación en generación de alimentos, detergentes y fármacos, entre otros. Solo en el módulo lectivo de biología. Entonces. Sistema inmune. ¿Recuerdan? Y el otro. Fundamentos de teorías evolutivas. El fijismo. La teoría evolucionista de Lamarck. Evolución por selección natural de Darwin Wallace. Evidencias a favor de la evolución. Todo esto de módulo lectivo. ¿No es cierto? Evolución. Y sistema inmune. Evidencias aportadas por la anatomía comparada. Órganos homólogos. Análogos. La embriología. La biología molecular. El registro fósil. Incluyendo la formación. A partir de restos de animales y de plantas. Y el tipo de roca. La sedimentaria. En que se forman estos fósiles. Su ubicación. ¿Verdad? Saber que mientras más profundo encuentre. El fósil. Más antiguo es. Comparado con lo que están. Más superficialmente. ¿Qué más? Para todos. Procesos implicados en la obtención de energía. Y la síntesis de moléculas orgánicas. El rol de la fotosíntesis. Lo tengo a un nivel. Aceptable para ustedes. Fotosíntesis y respiración celular. Tengo grabados los dos. Comparación. Entre autótrofos y heterótrofos. Está ahí en fotosíntesis. Le grabé esto. Lugar donde ocurre. Ya. Los reactantes. De la etapa fotodependiente. Los productos. De la etapa. Clara y oscura. Fotodependiente. Y fotoindependiente. Moléculas que participan. ¿Verdad? ¿Qué más? El efecto de algunas variables ambientales. Sobre la fotosíntesis. ¿Cómo influye la intensidad de la luz? La concentración de CO2. Por ejemplo. Características del ciclo de la materia. ¿Cómo fluye la energía en las cadenas tróficas y redes tróficas? Características de los ciclos biogeoquímicos. Del carbono, nitrógeno, agua y fósforo. Contaminantes. ¿Cómo se van bioacumulando a algunos contaminantes en los seres vivos? ¿Qué más? Representaciones gráficas del número de individuos. La biomasa y la energía en cada nivel de una trama trófica. Pirámides de biomasa de número energéticas. Interacciones y procesos en las comunidades ecológicas. Considerando las relaciones como competencia, aprehación, mutualismo, amensalismo, parcetismo, comensalismo. Todo esto lo tengo grabado aquí en mi canal también. Bien, intervención de la actividad humana y su impacto en los ecosistemas. El ser humano y la destrucción de los hábitats. La sobreexplotación de especies, contaminación y la introducción de especies. Manejo sustentable, desarrollo sustentable de los recursos naturales. Problemática del incremento del efecto invernadero. Esto está en biología, en física y química. Así que se pregunta todos los años. ¿Cuántas preguntas voy a tener, profesor, en el módulo común y el lectivo de biología? Ah, esta es la cantidad de preguntas que vamos a tener. La mayoría es sobre herencia y evolución, ¿verdad? Todo tenemos que estudiarlo claro. Y en el módulo técnico profesional, dos a tres preguntas de cada área temática. ¿Está bien? Así que hay que estudiarlo todo, pues. Vamos con el eje temático de física. Muy bonita también la primera unidad de ondas. Transmisión y clasificación de estas ondas. Reflexión, refracción, absorción, características básicas del sonido, el tono, la altura, intensidad, timbre, el efecto Doppler, interferencia, difracción, eco y resonancia en términos cualitativos. ¿Qué más de ondas? Espectro auditivo, frecuencia e intensidad. Entender el espectro auditivo, la parte electromagnética, contaminación acústica y lumínica. Relación entre longitud de onda, frecuencia y rapidez de propagación de una onda. Energía también, ¿verdad? De esta onda. Comportamiento de la luz en espejos, planos, cóncavos, convexos, lentes. ¿Qué pasa con la luz cuando atraviesa los diferentes tipos de lentes? Considerando la formación de imágenes. ¿Cómo se propagan y absorben ondas sísmicas y estructura interna de la Tierra? En ondas siempre, por eso la mayor parte de las preguntas, como van a ver ahora ustedes, son de esta área temática. Funcionamiento de dispositivos o artefactos tecnológicos, sismógrafo, ecógrafo, sonar, estetoscopio, radar, prismáticos, focos, teléfono, televisor, la radio, el radio, láser, telescopio, reflector, refractor, radiotelescópicos, fibra óptica, lentes para enfermedades que afectan la visión, entre otros. Bonito también, ¿verdad? Otra área temática mecánica, las leyes de Newton, en cuerpos que se desplazan con velocidad constante o aceleración constante. Fuerza de roce estático y cinético, dividido al contacto entre superficies, fuerza de roce con el aire, fuerza, peso, elástica, ley de Hu, tensión y normal, entre otras. Solo para los que eligen el módulo electivo de física, efectos de la presión sobre sólidos, líquidos y gases en términos cualitativos. Para todos, escala de temperatura, bonito también, Kelvin, Fahrenheit, Celsius, construcción de escalas termométricas, dilatación térmica de materiales en términos cualitativos, el modelo cinético de la materia en relación con el estado térmico de materiales en términos cualitativos, conservación de la energía en términos del calor cedido y absorbido en cuerpos que están en contacto térmico. En el área de energía, calor latente y cambios de fase, fusión, solidificación, vaporización, condensación, sublimación, conducción, convección, radiación térmica en términos cualitativos. Bonito también, para verlo en forma práctica, ¿verdad? Parámetros que describen la actividad sísmica, magnitud, intensidad, epicentro, hipocentro, área de ruptura, entre otros. Tectónica de placas, como explicación de la actividad sísmica y volcánica. Teoría de la deriva continental de Wegener, como antecedente. Solo en el módulo electivo, fenómenos climáticos, considerando parámetros atmosféricos como la presión, temperatura, entre otros, y causas naturales o antropogénicas del cambio climático. Efecto invernadero, capa de ozono, el rol, por supuesto, de ella. Para dos, método de electricización de cuerpos, fricción, contacto e inducción. Bonito también, ¿verdad? Conductores y aislantes eléctricos. Ley de Ohm en circuitos eléctricos con resistores conectados en serie paralelo o mixtos. Intensidad de la corriente eléctrica como flujo de cargas eléctricas en corriente continua, corriente alterna. Eficiencia energética en artefactos y dispositivos eléctricos. ¿Qué significa esto? Componentes de la instalación eléctrica domiciliaria. La función de cada componente en la instalación eléctrica. La simbología también. Tecnologías que permiten generar energía eléctrica, como ocurre en pilas o baterías, en paneles fotovoltaicos, en generadores eólicos, hidroeléctricos o nucleares. ¡Qué hermoso también, ¿verdad? Solo para el módulo eléctrico. Fuerzas electrostáticas sobre partículas cargadas eléctricamente y los parámetros que influyen en términos cualitativos. Consumo energético, potencia eléctrica en circuitos, artefactos y dispositivos eléctricos. ¿Cuántas preguntas, profesor, voy a tener de cada una? La mayoría de ondas, como diríamos, 6 a 9 preguntas, 5 a 8 de mecánica, energía 4 y 6, igual que de electricidad. Y el módulo técnico profesional, adicionalmente tendrá esta cantidad de preguntas entre 1 y 3 de cada área temática. Terminamos con el módulo de química, la parte química común, esto es para todos, primero, clasificación de la materia en elementos, compuestos y mezclas, muy bonito, lo tengo grabado aquí en mi canal, procedimiento de separación de mezclas, también se los tengo grabados, muy bonito, esto es materia de séptimo, ¿se acuerdan? Propiedades físicas de los elementos, temperatura de ebullición, fusión, masa, volumen, densidad, cambio físico y cambio químico, también lo tengo grabado aquí. Teoría de Alton, el modelo atómico de Thomson, Rutherford, de Bohr, no entra en el modelo mecano cuántico, sin embargo tenemos que manejar orbitales S, orbitales P, D y F, por eso los profesores pasamos un poquito del modelo de mecano cuántico, de Heisenberg y de Schrödinger, ¿verdad? Electrón, protón, neutrón, número atómico, número máximo, cómo determinarlo dándome algunos parámetros, lo tengo grabado aquí en mi canal, organización y características de la tabla periódica, grupos, periodos, elementos representativos de transición, de transición interna, lo tengo grabado aquí en mi canal, distribución de los elementos en la tabla periódica, metales, no metales, gases inertes, cómo varía el carácter metálico, ¿verdad? En esta dirección, algunas propiedades periódicas, aunque son del módulo electivo, cómo se forma, qué hermosa esta unidad, ¿verdad? El enlace químico, sus características, enlace iónico, metálico y covalente, fuerzas intermoleculares no entran, enlace químico a partir de la ubicación de los elementos en la tabla periódica, ah, este que está aquí, reacciona muy bien con uno de acá, o este con dos de acá, es hermoso también, ¿verdad? ¿Qué más? Solo en el módulo electivo, propiedades periódicas y su tendencia en la tabla periódica, cómo varía el radio atómico en la tabla periódica, la electronegatividad, el potencial de ionización y la afinidad electrónica. Bonito, ¿no es cierto? Representación de átomos o iones por Bohr. Estructura atómica, solo para el módulo electivo, compuestos inorgánicos, bonito esto, ¿no es cierto? Saber lo que es un óxido, un hidruro, los ácidos binarios, ternarios, aprender a nombrarlos, hidróxido, sal binarias y ternarias, su formulación y aplicaciones. Concepto de valencia y estado de oxidación, propiedades para todos estos, características del átomo de carbono, bonito, la tetravalencia, la hibridación. Entonces me dicen, ¿qué es hibridar? Lo explicamos, pero ¿qué es un orbital S y P? Por eso tenemos que meternos un poquito en el modelo mecanocuántico. Tipos de enlace, simple, doble, triple, energía del enlace y la longitud del enlace. Modelos y fórmulas de representación de moléculas orgánicas, la fórmula molecular, la empírica, la lineal, la topológica, estructural, esferas, varillas y compactos. Bonito esta parte, tengo grabado toda química orgánica aquí en mi canal. ¿Qué más? Hidrocarburos, alifáticos, cíclicos, aromáticos. Grupos funcionales, se lo tengo grabado aquí, los aluros, éteres, alcoholes, sulfuros, aminas, cetonas, saldehídos, ácidos carboxílicos, anidrios, éteres, amidas, fenoles, y nitrilos, estos son los que tienen que manejar. Se los tengo grabado, su formulación, sus nombres y aplicaciones. En la parte de este quiomechida, de gases, características, relación entre presión, volumen y temperatura, también lo tengo grabado, excepto un año básico, gases y ambiente, efecto invernadero, contaminación. Características de la masa y concepto de masa molar, masa molecular y el mol. Bonito, lo tengo aquí en mi canal. Masa molecular, masa molar y mol en una reacción química. ¿Cómo podemos leer esto? En gramos una reacción química, en moles, en moléculas, componentes de una reacción química, reactantes y productos, ley de conservación de la materia, ley de las proporciones definidas, de plus y múltiples de Dalton, balance de ecuaciones químicas, estequiometría en reacciones químicas, se lo tengo grabado aquí en mi canal, por tanteo, reactivo limitante y en exceso, también se lo tengo grabado aquí en mi canal, análisis porcentual de compuestos químicos, fórmula empírica y molecular. ¿Qué más? Características de las soluciones. Hermosa unidad también. En cuanto a componentes y propiedades, dilución, qué mezcla de soluciones, si mezclo esta 1 molar con la mitad del volumen de esta otra 2 molar, ¿cuál es la nueva concentración? Bonito, unidad de concentración química, molar, molar, fracción molar y partes por millón, y físicas, porcentaje masa-masa, volumen-volumen, masa-volumen. Solo en el electivo, tipos de reacciones químicas, descomposición, sustitución, síntesis y proceso de oxidación, muy bonito, caracterización de cambio del sistema, temperatura, color, precipitado, acidez, para diversas reacciones químicas del medio. ¿Cuántas preguntas tengo profesor de reacciones químicas y estequiometría? La mayoría, 15 y 17, a 17. 3 a 6 de química orgánica, 3 a 5 de estructura atómica. ¿Está bien? Y los del módulo técnico profesional, profesor, a 1 a 2 de estructura atómica, 1 a 2 de química orgánica, y 4 a 5 de reacciones químicas y estequiometría. Así que si los sueños de ustedes son, entrar a la Universidad de Chile, a la Universidad de Santiago, a la Federico Santa María, a la Pontificia de la Universidad Católica, a la Uchal de Valdivia, o por qué no, irte a Canadá, a Vancouver, a estudiar, o a París, por qué no, ¿verdad? No se limiten. Recuerden lo que se ha demostrado, todos podemos ser genios, todos, pero principalmente ustedes que son jóvenes. ¿Y cómo estudiar, profesor? Ah, también les estoy preparando un video sobre método de estudio, fruto de mi experiencia de más de 40 años haciendo clases. Que estén muy bien, y nos vemos en nuestra próxima clase. Chau, chau.